Hola que tal gente de youtube como estan? Espero que se encuentren bien, super bien Aquí les traigo un video de Yamcha de Spiderman Sin mas que decir comencemos Es un capito ultimate de Spiderman Lo beso Esa canción me gusta Aunque es de gays No soy gay Me gustan las mujeres No soy gay Pero esa canción me gusta Ahí esta el tipico baile de Peter Emo El Tony Stark Y pues bueno A todos les doy el like Suscríbete hasta la próxima Adios bye bye The 거예요 S�IR T T Y Y Y